La lengua es una de las riquezas más grandes que se puede imaginar. Hay tres cosas que veo básicas en la vida y el futuro del pueblo. Esa es nuestra espiritualidad, es nuestra lengua y nuestra tierra. Veo eso como tres elementos esenciales para el futuro y para la identidad de la tribu. Yo pienso que si se quita cualquiera de estos, quita el pueblo indígena su tierra, quita el pueblo indígena su lengua, quita el pueblo indígena su espiritualidad, pues ya vamos a estar realmente en crisis en cuanto a nuestro futuro. Hace algunos años, yo estaba chiquito, como unos 10, 12 años, que todavía la gente de aquí, de la comunidad de Maikova, hablaban, no hablaban de castellano, no hablaban español, puro idioma hablaban. La lengua materna está perdiendo porque las mamás o los papás no enseñamos el pima, y es muy importante que se renueve y queremos maestros pues indígenas que hable nuestra lengua para que no se pierda esta lengua tan bonita que es de nosotros. Y también pues tenemos que enseñarles a nuestros hijos, ahora vemos gente que estamos casados, gente pues que no saben hablar la pima, y puede haber razón, pues se está perdiendo toda esta dilución. Dúhund, acá vamos a casar, cálera, 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 cálera y podemos venir a casarla para que no sean las las líneas. Ese es un tríoc internationales, ya estaban en las líneas que te iban. Nunca no lesiones malas, más podemos venir a casarla, y eso es un tríoc, en la época de la ciudad, en la época de la ciudad, y el día de la ciudad se despejó a las escuelas. Cuando se despejó a las escuelas, la gente se despejó a las escuelas, se despejó a las escuelas. La ciudad de Guadalajara y fue una ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, No, 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 no. Y luego la cultura, la cultura, la cultura, la cultura. igual todo eso pues se va perdiendo porque ya los tradiciones todo eso ya no pues no lo hacemos como como debe ser ya lo que una fiesta tradicional lo que nosotros aquí hacemos pero ya no es la de nosotros eso ya viene prestada eso que lo tenemos prestado nomás para unos años a ver si podíamos recuperar pero no yo creo no no se va a poder recuperar todo eso ya porque ya los ancianos y todos nosotros pues ya no si saben más o menos cómo no hacerlo pero ya no 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 sé no se animan a ayudarnos nomás no platica acá ya cuando es una fiesta ya no se presentan ellos para para decirnos cómo debe ser y por todo eso estamos o ya lo tenemos casi perdido yo pienso y invito a los papás que enseñen primero su lengua a los hijos pues el español que es importante también lo van a aprender con tiempo pero que aprenden primero su lengua que sea realmente la lengua pima la lengua materna es la lengua de nuestros ancestros es la lengua que dios padre dio chismán nos ha dado y y ¡Gracias!